El equipo de club originales aguacateros de Uruapan logró vencer por goleada de 4 por 0 a su similar de Atlético Iztacalco, dentro del desarrollo de la décima jornada del torneo profesional de tercera división. Encuentro desarrollado en el empastado de la unidad deportiva Hermanos López Rayón, donde ambos equipos desde el inicio de las acciones se fueron con todo por apoderarse del control del balón. Fue así que se llegó al minuto 44 de tiempo corrido, cuando en descolgada de los aguacateros vino la estupenda definición de Víctor Elitro Sayala, el cual puso el esférico en el fondo de las redes para poner el marcador 1 por 0 a favor de los de casa. Para el segundo episodio y con la confianza en el marcador, el estratega local Arturo Capigalván optó por realizar algunos cambios, lo que trajeron consigo buen funcionamiento en el equipo aguacatero. Fue así que con el completo dominio de las acciones, los originales se dedicaron a generar consecutivas llegadas de peligro al arco rival, siendo factor principal para que llegara la genialidad del ariete del equipo, José Cristiano Rosales, el cual aumentó la cuenta para los de casa. Con la cifra a su favor de 2 por 0 y ante el apoyo de su gente, los aguacateros siguieron con la intención de ampliar la ventaja, y tanto fue el poderío a la ofensiva que al minuto 25 de la segunda parte vino el potente disparo a las afueras del área grande del camisa 24 Eric Elpingo Ciprés para poner el 3 por 0, resultado que decretaba la caída de los visitantes, pero a pocos minutos de culminar el cotejo, Cristiano no perdonó al estar frente a la portería y con soberbia definición marcó el 4 por 0 definitivo, dando la merecida victoria al club originales aguacateros de Europa, con lo que llegan a 21 unidades dentro del torneo profesional de tercera división. Con información de Gonzalo Romero García, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. ¡Gol de Europa! ¡Responja de la goleada! ¡Originaria de San Guacatano de Huapan! ¡Gol de Europa! ¡Responja de la goleada! ¡Originaria de San Guacatano de Huapan!